Saludos amigos, otro video mas en esta ocasión, estamos con esta patrulla que pueden ver por aqui Es un auto exotico, y porque lo traigo, porque el dia de hoy vamos a andar por zonas Si viene algo nuevo al canal amigos, vamos a estar trabajando por distritos, zonas Todos suscribanse, todos compartan este video, todos dejen un gran like y dejen un comentario Porque todos los que dejen un comentario y estén suscritos y hayan dejado un like Van a recibir un corazon, tienen hasta hoy a las 6 de la tarde No puedo argumentar nada ante esa logica Todos los comentarios, no importa que sean 4000, van a recibir un corazon Asi que espero ver su comentario aqui abajito, los espero, los espero Suscribanse tambien, vamos, vamos Y va, yo digo que ya todos se suscribieron, ya todos dejaron su like y dejaron un comentario Porque todos si quieren ganar un corazon, si que si, hasta yo quisiera ganarme uno Pero, en fin, ya listo, vamos a hacer esto, vamonos Vamos a ver que te sale, uuuh, robo al banco eh Pero vamos a hacer aqui una pequeña redada, una pequeña intervencion aqui a una fiesta privada Amigos, vamos a ver que tal nos va, uy aqui estan, aqui estan, esta señorita que hace ahi Ok amigos, aqui es el lugar, vean con las horretes apagadas obviamente Oh, que, que acaba de pasar ahi, mucha gente me dijo Oyes Edgar, no manches, la, la serie de misterios tienes que sacarla si o si esa es de cajon en el canal Y yo, mmm, buena idea, buena idea, asi que todos dejemos en los comentarios que misterio les gustaria que investigara Vean, aqui tenemos una camioneta, una mercedes y por aca tenemos carritos un poquito exoticos eh Aqui esta si no hace la banqueta, aca tenemos esta casa Y aqui tenemos autos totalmente polarizados amigos Una Land Rover y una Scalade podríamos decir Podria ser, podria ser, uy un Lamborghini eh Polarizado tambien Con cuidado y por esta parte tenemos motos Uy, 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 uy hermano Ni siquiera se como proceder aqui amigos, no me han visto Entonces Creo que no son armados tampoco Es una mini fiesta, pero esta mini fiesta Nos hablaron, nos dijeron Oye sabes que, tenemos que intervenirla Esta un poco extraña Y nadie se ha dado cuenta que estoy aqui, vean Que es eso? Por que esta flotando eso ahi? Amigos ya me esta empezando a dar miedo Mi GTA V esta muy loco Aqui no alcanzo a ver muy bien que hay por ahi A ver, uy ahi esta madrazo amigos Ahi esta madrazo, con que lo detengamos a el Eso esta perfecto Asi que Ahi tiene un guardaespaldas No, no es un guardaespaldas Vamos En 3 2 1 Vamos Oh, se trabó, se trabó Esperen, esperen otra vez, otra vez Vamos En 3 2 1 Vamos Vamos Corre, 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 corre Salta, 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 salta Algo anda mal Que pasa aqui? A ver Nadie va a salir corriendo Nadie va a salir corriendo amigos Tenemos otra misión Personas misteriosas dentro de un vehiculo Y por eso es que tenemos este auto Yo se los dije, lo íbamos a necesitar Ya que son autos bastante veloces Entonces necesitamos algo de la Oh, casi choco No manches, iniciando el video Ya no puede pasar eso aqui amigos Vamonos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Es ese Corvette que va ahi Versión GTA V Amigo detengase Bájese, 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 bájese Bájese el vehiculo rapido Eso se ha arrestado señorita Oh, no, 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 no Refuerzos, 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 refuerzos Vamos, 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 vamos Me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar No puede ser Tengo miedo Refuerzos, ayuda, ayuda Mi carro lo acaban de incendiar Que, que, acaban de incendiar mi carro No lo puedo creer Vamos, vamos, vamos Llego el apoyo, llego el apoyo Eso es todo, eso es todo Incendio mi auto Vean Incendio mi carro Acaba de explotar mi vehiculo Acaba de explotar mi auto Señora Orale, orale ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? No se mueva, eso se ha arrestado señorita No se mueva, no se mueva, no se mueva Ya llegó el ejército Uy, no manches No lo puedo creer El ejército, amigos Esto se puso muy bueno Esto se puso muy bueno La otra está escapando La otra está escapando Vamos ¿Dónde va, dónde va, dónde va? Ya se está pelando Ya se peló, amigos Orale, orale Creo que le di mi DC combustible ¿A dónde, señorita? Se murió, se murió No manches, amigos Es que iba a escapar Entonces, si no, yo Si yo no procedía Si yo no hacía algo La señorita iba a escapar No lo puedo creer Esto es una tremenda locura Estoy impactado Dos personas Que eran buscadas por la policía Incendiaron mi vehículo Y una la detuvimos La otra murió Lamentablemente Vamos a llamarle al coronel No lo puedo creer, amigos Esto es uno de los cambios En el canal, amigos Se vienen cosas muy buenas Cosas muy chidas Misiones muy épicas Como la que podemos ver ahorita Que no manches Ya llegó el coronel ahí Y antes de llevar más en el video Antes de seguir más con el video Mucha gente me pregunta Oye, Edgar ¿En qué grabas? Amigos, grabo en computadora Oye, Edgar ¿En qué juegas? En computadora Oye, Edgar ¿Cómo pones todos esos mods? Amigos, la página se llama GT5 Mods Entonces de ahí pueden encontrar Todos los mods Que yo utilizo la mayoría Entonces, pues sí Ahí es como yo utilizo La mayoría Para hacer mis videos También mucha gente me pregunta Oye, Edgar No manches Aquí está una patrulla Esperen Esperen Ay, no Es de mi amigo Es de mi amigo Ni modo, amigos Ya Acabamos esta misión Aunque estoy viendo Que esta señorita Nadie se la llevó Entonces lo que voy a hacer Voy a hacer La detención yo mismo Para que venga por ella Como pudieron ver Llegó la policía De Nuevo León Amigos En una jeep Que si no han ido a ver ese video Uf De lo que se están perdiendo Está súper genial Igual el día de ayer Subí un video Asesinato al presidente Que estuvo muy bueno Muy apoyado Y la verdad Muchas gracias por todo el apoyo Que están recibiendo Últimamente los videos De verdad se les agradece bastante Y por eso Ya llegó Ya llegó ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Miren Ahorita ya se la va a llevar Ahí Perfecto Mucha gente me dice Oye este tío ¿Cuánto vamos a conocer? Tú dijiste que al millón Te íbamos a conocer Sí amigos Está bien Yo se los dije Pero estoy preparando Miserable Ya mandé a pedir la cámara Entonces ocupo preparar Dónde voy a grabar Cómo lo voy a hacer A ver cómo va a ser La mejor toma Cómo va a salir Y aparte estoy preparando El especial un millón Y aparte estoy esperando La placa de un millón Porque lo ocupo Para el especial un millón Entonces por eso Es que no ha salido Pero sí, sí se los voy a cumplir Voy a salir en mis videos Y os tenemos la llamada De un vendedor De drogas Entonces Lo que tenemos que hacer Es ir rápidamente A la ubicación Donde se encuentra él Para poder detenerlo Pero también con mucha precaución Porque A veces podría mandar Gente Acabar con nosotros Así de peligroso Es meterse Con estos vendedores Entonces Todo en paz Todo en orden Simplemente vamos a proceder Al arresto Cuando veamos Que le está vendiendo El paquete A la persona Así es Porque estos Venden Cosas ilegales En GTA V Amigos Obviamente GTA V Uy Se está dando cuenta GTA V Es un robo vehículos Es algo Bastante Bastante genial Es Simplemente Se dedica GTA V A esto Entonces Estamos cumpliendo Lo que dice El juego Ahí está el vendedor Lo veo Lo veo Que no se da cuenta Que estoy aquí Obviamente Salimos de su círculo Uy amigos Uy Uy Lo que voy a hacer Desde donde tengo visibilidad No de aquí ya no tengo visibilidad Voy a acercar un poquito más Que se vayan calmando las cosas Vamos por acá Recuerda que tú también Si quieres alguna patrulla En especial Déjenme en los comentarios Estoy seleccionando Todas las patrullas Y la patrulla seleccionada Saldrá su comentario En ese video Así que si tú tienes una idea O quieres ver alguna en especial Simplemente déjenme aquí abajo Y yo la veré A ver si se puede hacer amigos Ahora lo que quiero hacer Es subirme por aquí No, 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 no Vamos otra vez Vamos otra vez Y como les comento Se vienen muchísimos cambios al canal Cosas muy chidas Cosas muy padres también Amigos Supuestamente está aquí la persona Me imagino que debe ser una de esas Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Es ese Es ese que está ahí Ok Amigos, sigo esperando Después de Mil horas aquí Casi ya se va a hacer de noche Pero ese es el trabajo de De policía Que se debe de hacer Amigos, la transacción ¿Vieron, vieron eso? ¿Vieron eso? Se hizo, se hizo Ya se dio cuenta que estamos aquí Ya se dio cuenta que estamos aquí No puede ser ¿A dónde? ¿A dónde? No puede ser amigos No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no Tremendo, tremendo Tremendo Eso no me lo esperaba No puedo creer amigos Resultamos heridos Obviamente pues perdimos la misión Porque nos mandaron a ¿Cómo se llama esto? Al hospital Después de todo lo que hicimos Todo el tiempo que esperamos Nos... Ah, no lo puedo creer Pero así es esto Lo estamos haciendo más real Y así son cosas de la vida Guidex del oficio amigos ¡Ja! ¡Gay! Saltar a una tienda Vamos para allá Lo más rápido posible Son tres integrantes Cuatro Creo No manches Esto se puede poner feo Esto se puede poner feo Los veo Los veo Ahí están Ahí están Ahí están Bajo la bolsa de dinero No manches ¡Ey! ¡Empale! ¡Empale! Deténgase Deténgase Usted está arrestado señor Arriba las manos Arriba las manos Así me gusta Así me gusta Así me gusta Al piso ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Lo tenemos No manches ¡Qué épico! ¡Qué épico! Lenry Lenry Vamos a llamarle al número 8 Para que vengan por él No lo voy a investigar Obviamente Puro reporte de robo ¡Ay! Pero es que primero Creo que tengo que Desacompletar Digo, completar la misión Para poder ver esto bien Entonces ahora Estamos llegando aquí Al 24-7 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó señores? Esto se está saliendo de control Un sospechoso Aprendido Digo, arrestado Ya se lo están llevando Perfecto Ahí va, miren Ahí va Y ya juntaron La bolsa de dinero Ahí está Ya juntaron la bolsa de dinero Perfecto Y bueno amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado mucho Si es así ya saben Compártanlo, suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Todo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!